Y bien amigos, así finalizamos el programa del día de hoy Cuando son las 5.40 de la tarde, nos despedimos No sin antes dejarlo con un tema que marcó precedentes en el año 2017 En la infinidad del cielo, hay un banco abandonado en el cual yo quiero Después de una tarde tomado de tu mano, la brisa batiendo tu cabello blanqueado Sexo sin cesar, sin feroz, en un mundo donde no existan condiciones Donde solo tú seas todo lo que deseo, donde solo yo sea lo que tú te propones I want a you angel, angelica And to be my sky in the world, in the world Don't cry don't cry Don't cry don't cry Don't cry baby Aquí estoy yo, aquí estoy yo Me gusta verte semi desnuda Caminando hacia la ventana Y me dan ganas Y me dan ganas Amo tu maldita fragancia Marihuana en tu cama Ay, 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 chama No te mentiré si te digo Que nos conocemos de antes porque sé que no Solamente una química que pronto nos unió En la infinidad del cielo Hay un banco abandonado en el cual yo quiero Después de una tarde tomado de tu mano La brisa batiendo tu cabello blanqueado Sexo sin cesar Sin perro en un mundo donde no existan condiciones Donde solo tú seas todo lo que deseo Donde solo yo sea lo que tú te propones No quiero que acabe No quiero que acabe No quiero que acabe No quiero que acabe No, 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 no Si Dios tardó siete días A ser el mundo que allí center Baby merezco que estés Contigo mami ¡Suscríbete al canal!